Hola muy bien, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Marge of Drive Si? Si, esta vez perdí, está mi salida, y vamos a ver por mi equipo como está Mi aves está muy bien, para que ven, tengo 3 elites Mi aves, también, más o menos estoy en EA Special, me falta 1, para completar 2 dorados Me puedo salir 1, en mi league, si esta, vamos a jugar contra ese Número 1 Voy a comenzar a jugar en 2018 Ese jugador, no se como está, no me lo hago Mi favorito, este Este es 6 y 7 Entonces tenemos que ganar un Toshin o un Fiyoko Voy a comenzar Esto por que me toca Skill, oh my Backwards Ok va Ah si es como to run No se puede salir con mi captain Mi QB también es muy bueno No te da más No guele hay Me falta Se tened En 3 yards Más hacer un pass Tachuba Tienen un 9 Oh. 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 Skills. Oh. Y solito Oh, sí Y vamos a ir con Control Pass Me voy a ir No voy, pero le gané ¿Por qué nunca voy con un kick-up? No sé, mira Uh, tengo un Max-74 Offense 76 Bueno, no Ese es el suyo Pero le gané Vamos a ir con este Que es un bounce Ya estoy en Godia Sí, tengo dos minutos de grabar Vamos a comenzar Así Y vamos a comenzar Mi favorito Vamos a dejar ahí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuántos moments de K-Boys? Pues ya Antes que comenzaba Ovechai, que teníamos talib, me gustaba este, y con cada ramo, voy a botar sus monedas y ahí está las monedas de aquí, se van a sentarse, ya son difícil porque los huevos están mucho más baratos. No, 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 no. Y ahí me tiro. Un fake pass Se la van a creer Un Oh, ex Owens is free Oh no He's sick, he's playing right now I won't make you ¿También tengo que dejarlo? Pero, sí tengo un dinero Pero también le gustó Apenas lo agarré Porque tiene mucho tiempo Imagínate somos un 100 yards Oh Creo que comenzamos En un 30 yards casi 1-8 1-8 con un empate Mi favorito Ex con 1 Ehi, da esa frita Vamos a ir con uno que está Para el equipo Lo conocí Ah, va para acá Ehi, come on, come on A un medio Ehi Van a salir Y ni Me ve arriba ¿Y se la creyeron? Y vi Omoos 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 Ok, comenzamos Y creo que vamos a hacer Y la ganamos Y la ganamos Si no, mejor vamos a hacerle Vamos a ir con los Chaxes Un referente para la película Chaxes Omoos Chaxes 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 Ok, en el 10 yard ¿Está bien? Sí, ¿cómo está? En el 10 yard Ah, mi Cupid ¿Está bien? Ok, justo ahí ¿Quieres un long cap? Muy long ¿A lo conoces? ¿Está bien? ¡Vamos! Ah, muy bien ¿A lo ponemos? ¡Gracias, pobre! ¿A lo ponemos? ¿Qué? Esto un roma way. Creo queรítame ¡ DOWNT Как recurir! ¡bble! ¡Um ¡ exercise! Esto un roma… ¡Oh está aquí! ¡A강en brown! Esto un roma way. ¡Pum! Si le voy a que aventar el dedo para acá ¡Pasteo! ¡Mue! Vamos a hacer un nuevo trayecto Ahorita Ok, I'm a level A ¡Pum! 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 ¡Utivo! Ok, no importa el casco, no importa Sí, pero hay muchas veces Ok Ok, tiene un lago Un poco de lago Y yo creo que No me cuve Y yo me cuve Y yo me cuve ¡Cover! 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 ¡Ooo! ¿Qué es lo que es? Un momento lo que me gusta es que el límite nos va en verdad que me quito y ya está y ya está que dicen oh ¿No? ¿No es que van todos? ¿Quieres ver? A ver si está aquí No, no es que aquí ¡Oh, Jacob! ¿Por qué todos deban de este lado? No, no es que Spera. ¡No, no es que sí! ¡Touchdown! ¡Oh, eso! ¡Bronce! ¡Bronce! ¡No, no es que está bien! ¡Draga, no es que está bien! I will make you pay Oh my god You know You're a pretty cool player Hey, si, si, pensaron lo mismo Una interception Oh Maybe I'll do this Let's go, bring it up If you throw my way How will you make you pay Oh, jeep Imaginete for a sero santo If you throw my way Because if we open I'm going Come on, go, go Okay, canzamos un normal Apenas un open What interception Yeah, it's the one In the last minute In the last minute Que hicieron uno Que tenemos un poquito Tocleen ok 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 yo me voy a tirar la defensa la defensa la 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 luego si no 6 espiras 5 4 5